Bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos Vete junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Música 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 Música